Pepe, hay una canción que viene en este disco que yo creo que es memorable y que ahora se ha convertido en un himno desde que Jenny Rivera ya no está con nosotros y se llama Ya lo sé. Bueno, me tocó escribir esa canción hace algunos años y que llegara hasta los oídos de Jenny. A veces me mandaba mensajes, me decía, estoy oyendo su canción. Ella es muy fanática de Chuy Lizárraga. Y Chuy fue el primero que grabó esa canción. Entonces, de ahí surge la idea de que la grabara. Oye, Pepe, pero queremos escuchar la canción original, la que tú escribiste, la que tú sentiste y la queremos escuchar esta noche aquí, por favor. Pues ahí dispensarán, como dicen, en el rancho. No, adelante Pepe Garza con esto que se llama Ya lo sé y se vale cantar, eh, público, se vale corear la canción. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente, y grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida y te implore, y te ruegue y te llore, no vas a volver. Mírame, dime que aunque te llegue, no vas a volver. Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te implore Y te ruegue y te llore No vas a volver